¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me llamo Dennis y hoy quiero saludar a toda mi tribu. Puedo escuchar la voz de alguien preguntando, ¿Los acabo de llamar tribu? Sí, los acabo de llamar tribu. Y no me refiero a una tribu de... ¿O una tribu de uga 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 uga? Tribu es un grupo de personas que tienen una meta en común y un lenguaje en común. El lenguaje de los fotógrafos es la luz y nuestro objetivo es crear imágenes. Suena bastante como una tribu. La única diferencia es que en vez de utilizar arcos y flechas, nosotros utilizamos cámaras y lentes. Vamos a comenzar el programa con la frase de la semana. Y la frase de esta semana dice, Tus primeras 10.000 fotos son tus peores 10.000 fotos. Pero antes de salir disparado a sacar fotos, recuerda que solo lo dice en sentido figurado. Es momento de llegar al truco de la semana. El truco de esta semana se llama... Detalles super sorprendentes. No me estoy haciendo la burla, de verdad se llama... Detalles super sorprendentes. Y les voy a explicar cómo hacerlo. El primer paso es conseguir la foto de un DJ que esté cerca del océano. Bueno, qué casualidad, aquí tengo una foto de un DJ cerca del océano. El segundo paso consiste en duplicar la capa. Para eso voy a presionar la tecla Control-J. Y lo voy a hacer no una, sino dos veces. El tercer paso consiste en poner estas dos capas en un folder. Para lo cual voy a presionar la tecla Shift. Cuando ambas capas estén marcadas voy a presionar Control-G. Lo cual va a poner las capas en un grupo. Ahora que ya hemos puesto las capas en su propio grupo. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mezcla del grupo a Overlay. Pero todavía no hemos terminado. El siguiente paso es agarrar esta capa y cambiarla a modo Vivid Light o Luz Vivida. Si ustedes creen que la foto se ve horrible, esperen a ver lo que les voy a hacer ahora. El siguiente paso es invertir esta capa. Por lo que voy a presionar las teclas Control-I. Una vez invertidas las capas, el siguiente paso consiste en aplicar un filtro. Voy a utilizar el filtro de desenfoque. Que chistoso, ¿verdad? Voy a utilizar desenfoque para traer más detalle a la imagen. Entonces me voy a filtro, desenfoque y desenfoque de superficie. En desenfoque de superficie tengo estos dos sliders que son los que me van a permitir jugar con cuánto detalle tengo y cuánto detalle quito. Si ustedes se fijan, voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver. Pueden ver cómo el detalle aparece y desaparece. Voy a darle un poco más. Bueno, un poco menos en este caso, o un poco más. Y ustedes pueden ver cómo el detalle aparece. Pero recuerden que no hay que abusar de esta técnica. Especialmente si trabajan con modelos femeninas. Porque va a resaltar los defectos que pueda tener en la piel. Voy a presionar OK. Y vamos a ver el antes y el después. Antes, después. Antes, después. Por último, para disimular un poco, voy a reducir la opacidad. Solo lo suficiente como para que... Para que el efecto sea notorio, pero no exagerado. Antes y después. Antes y después. Créanlo o no. Esta es una de las técnicas favoritas de Hollywood. Si ustedes ponen atención a películas como Resident Evil. O la serie The Walking Dead. Ustedes se van a fijar que ellos utilizan mucho esta técnica. Alerta. El botón de compartir anda suelto. Y fue visto por última vez en las redes sociales. Si tú lo ves, presiónalo fuerte. Asegúrate de que no escape. Mi querida tribu, eso es todo por esta semana. Mi nombre es Dennis y me despido diciendo... Sigan practicando. Oga, 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 oga.